Ya opera la ruta aérea directa entre Montería y la ciudad de Cali, informó en la tarde de este miércoles el aeropuerto Los Garzones de la capital de Córdoba. El aeropuerto señaló en su cuenta de Twitter que esta ruta es una realidad gracias a la aerolínea Latam Colombia. Es de recordar que esta conexión directa entre las dos ciudades ha sido esperada por varios años. Ahora los monterianos y habitantes de la región podrán viajar sin escala hasta la capital mundial de La Salsa. Montería también está en proceso de consolidación de sus rutas directas hacia San Andrés Islas, la cual estará operativa a principios del próximo año. Además, la aeronáutica civil ya autorizó a la empresa ZARPA dos vuelos semanales directos desde Montería hasta Ciudad de Panamá.